La ciudad capital salió rumbo a esta ciudad capital y que por algunos contratiempos ya no pudieron arribar en estos momentos. La región de los valles centrales, previamente organizando estas actividades, asume esa responsabilidad y convoca a compañeros, como lo habíamos hecho ya con anticipación, para dar el anelazo de salida del contingente que sale de la región de los valles centrales. Queremos informar también que por acuerdo el 5 de febrero del 2010, en el Congreso Social celebrado en la ciudad de Querétaro, los diferentes esfuerzos nacionales del país determinaron impulsar la caravana en el marco del bicentenario, las marchas caravanas en todo el país a partir de cuatro puntos estratégicos. En la reciente Asamblea Nacional de la CELTE, es retomada por el Magisterio para impulsarlo también en los diferentes sectores en los que la Coordinadora Nacional tiene influencia. Las diferentes caravanas salen de los siguientes puntos. Uno, caravana del Bicentenario Insurgente del Norte. Salió el día 12 de septiembre de Hermotillo, Conora, después de una conferencia de prensa. participan compañeros mineros y contingentes del ESME. Los puntos o las escalas fueron en los Mochis y Sinaloa, en Tepic, Nayarit y en Guadalajara. El día de hoy salen con rumbo a la Ciudad de México. La caravana del Bicentenario Insurgente del Occidente. Salió también el día 12 de septiembre de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Está integrado por contingentes de la sección 18 de Michoacán y compañeros de las diferentes organizaciones sociales que convergen en el diálogo nacional. Salen de la ciudad de Urupa y se trasladan por diferentes puntos del estado de Michoacán y van a arribar por la carretera a Querétaro para entrar también el día de mañana a la Ciudad de México. La caravana es la que sale de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, con escalas en la capital del estado que es la que estamos realizando en estos momentos y en Guajuapan de León. Y saldrá el día de mañana a puntos intermedios probablemente Tehuacán y Puebla para arribar también conjuntamente las cuatro caravanas a las 17 horas a la Ciudad de México en una toma simbólica de la capital del país. Las cuatro caravanas en el ángel de la independencia para arribar con un ítem político y el posicionamiento desde un punto de vista de la lucha de clases este movimiento nacional. Los propósitos de esta caravana que se acuerda en el Congreso Social celebrado en Querétaro son principalmente los difundir la problemática de los trabajadores del ESMED, de los trabajadores mineros, de los pueblos de Oaxaca, de los pueblos de Guerrero, de los diferentes estados en donde el país ha sufrido la opresión de este gobierno. Gracias.